Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal La escena de hacer el amor de Afra Saraolu causó revuelo, Metramaz Andemir se volvió loco. Afra Saraolu, la joven y talentosa actriz del cine turco, sigue en la agenda con sus valientes escenas en su último proyecto cinematográfico. Sin embargo, esta vez la escena se convirtió en un acontecimiento que sacudiría no sólo al público sino también la vida privada de Afra. Saraolu, quien apareció frente a la cámara para la nueva película, cuyo rodaje terminó recientemente, representó una atrevida escena de hacer el amor con su coprotagonista. Si bien esta escena sorprendió a la audiencia, la reacción del amante de Afra, Metramaz Andemir, fue más de lo esperado. Durante este periodo en el que la bella actriz buscaba el éxito en el mundo del cine, la reacción de Metramaz Andemir que se convirtió en locura sorprendió a todos. Según su círculo más cercano, a Andemir le costó aceptar la valiente actuación de Afra en el set de filmación. El intenso rodaje, especialmente para aumentar el sentido de realidad de las escenas, volvió loco a Met. Fuimos testigos de la exitosa carrera de Afra Saraolu con el apoyo de Metramaz Andemir. Sin embargo, esta vez el incidente parece haber sacudido seriamente su relación. Según información de quienes lo rodean, Demir a menudo expresa su malestar con las escenas de amor de Afra y cuestiona su relación. Por otro lado, nombres consagrados del mundo del cine también hacen diversos comentarios al respecto. Mientras que algunos críticos afirman que la valiente actuación de Afra Saraolu fortalece aún más su actuación, otros argumentan que ese tipo de escenas son innecesarias. Sin embargo, la pareja Afra Saraolu y Metramaz Andemir, que están atrapados en medio de estas discusiones, parece haber llegado a una etapa de decisión importante sobre cómo continuar su relación y su carrera. Tras estos acontecimientos, se espera con impaciencia cómo se verá afectada la carrera de Afra Saraolu en el mundo del cine y el futuro de su relación. Los amantes del cine esperan con gran curiosidad cómo se desempeñará el joven actor en sus futuros proyectos y cómo solucionará los problemas entre él y Metramaz Andemir. Todas las miradas están ahora puestas en esta joven y talentosa pareja. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.